Evidentemente es una parodia, pero ejemplifica perfectamente el incremento de los precios de las conocidas chucherías en Venezuela. Una galleta María, 5.000 bolívares. Una chupeta, 4.000. Un panqué, 15.000 bolívares. Unos platanitos, 17.000. Y la tradicional sushi, 22.000 bolívares. Estos son tan solo algunos de los precios de las golosinas más comunes para los venezolanos, que hasta eran consumidas para desayunar como una alternativa más económica. Tenemos que ir aprendiendo a hacer el dulcito, la tortita, la cosita, pero no se consigue. La azúcar, 100.000. La harina de trigo no se consigue. Entonces que uno hacía su tortita antes, su panqué, para uno comerse, a alguno se le provocaba. En el caso extraordinario de la tableta familiar de chocolate, que se vende en 100.000 bolívares, esta representa tres partes del salario mínimo en Venezuela. Como verás, no hay casi nada de chocolate. Porque los chocolates están de 80 para arriba. No se puede comprar. Pues, ¿y quién te los va a comprar? Es difícil para que una persona, y para darle a un niño, menos. Ellos quieren una cosa y la mamá le da lo que consigue más barato. El conocido Toronto cuesta 15.000 bolívares y representa 20 pasajes del transporte público. Evelia Alarcón sabe bien que comerse uno de estos es un lujo. Si compro Toronto no compro el arroz. Si me compro un pepito no compro ni siquiera, porque las teticas de azúcar que venden ahorita, a 4.500 bolívares. Entonces, te imaginarás, chuchería no hay. En mi casa no se ve eso. ¿Desde hace cuánto usted no se compra una chuchería? Meses, meses. Pero meses desde el año pasado. Un helado no le puedo brindar a la nieta mía. Da tristeza. Este sin duda es un tema que afecta más a los niños. Iris Monsalve comenta que la frecuencia de las golosinas para su hija son cada vez más esporádicas. Bueno, hay que hacer mucho sacrificio para poder dársela. ¿Qué opina del precio que tienen actualmente? Exagerado. Cada vez son más los kioscos que lucen vacíos y con inventarios a medias y los precios de las conocidas chucherías inaccesibles para la mayoría de los venezolanos. Está surtido a la mitad ahorita. Solamente. No está completo, no está porque no hay mercancía. Uno se asusta y no, no. ¿Y eso por qué es tan caro? Entonces, simplemente uno le dice, no, uno no tiene la culpa. El empresario o los que la fabrican son los... porque todos los días le aumentan a las cosas. Todos los días. Y esta galletita la semana pasada estaba a 21 y ya le dicen que le subieron a 40 mil bolidas. Julia Morales dice que el consumo ha mermado en más de un 60% y asegura que los precios aumentan prácticamente a diario. Nosotros le tenemos al 30%, pero si revisas por aquí cerca, la ganancia es del 50 para arriba, porque dicen que no pueden subsistir con esa ganancia del 30. Y la verdad, cuando tú compras y vas a comprar a los 15 días, ya has perdido la ganancia que ganaste del 30. Cualquier bien o servicio que el venezolano quiera adquirir está por encima del dinero que tiene disponible. Caso del que no escapan las colosinas. Víctor Maldonado, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, explica el fenómeno. Para el promedio de las familias venezolanas, comerse un chocolate entre todos es un lujo que muchas veces no se van a poder dar. Comprar un pan para comer entre todos es un lujo que muchos no se pueden dar. Lo único que nos sorprende es que el gobierno, no sé por aludido, porque esto es precisamente la esencia, la médula de una crisis humanitaria que ya vamos viviendo, pero que inclusive se va a empeorar. Que la gente haya perdido 8 kilos promedio de peso, que haya muchísima más desnutrición en niños menores de 2 años que antes. Bueno, significa que no hay forma que la familia venezolana se pueda alimentar completo y mucho menos, mucho menos pueda adquirir o consumir aquellos bienes que le resultan esenciales para su cotidianidad. Para Maldonado, los más afectados son los pequeños comercios. Es una tormenta perfecta, sin efectivo, con hiperinflación, sin nada que ofrecer. Bueno, los pequeños comercios sufren mucho. Eso que significa, o que se vienen a menos, que es lo que tú estás describiendo, comercios que pocas cosas tienen que ofrecer o que simplemente cierran. Según la explicación del también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, estamos en una depresión económica que lleva más de 13 trimestres de caída constante, mientras que el 30% del parque empresarial se ha perdido. Asegura que aún el desempleo no se evidencia en escala real por la diáspora de venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, para Beneprés, Antonieta La Roca.